Pues es una declaración, nosotros tenemos confianza en el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y es parte de lo mismo, es la temporada. Y entonces se declaran cosas, pero no pasa a mayores si no hay nada escrito, convenido. Bueno, es importante que todos sepamos que estos hechos ayudan a ir transmitiendo información, a que todos tengamos conocimiento de lo que dicen nuestras leyes. Entonces, de acuerdo a la Constitución, la política exterior corresponde al Ejecutivo Federal. El titular del Ejecutivo, de acuerdo al artículo 89, es el responsable de la política exterior y representa al Estado mexicano, pero también en la Constitución está expresamente prohibido que los gobiernos estatales suscriban convenios con gobiernos extranjeros.